Música Se llama Fernando Gabriel Sandoval, él nació con hidrocefalia y según entiendo me dijeron los médicos Es un nervio que le salió acá, si puedo mostrar, acá en la parte de atrás, esto tuvieron que forzar para, o sea tuvieron que meterlo otra vez Y le pusieron la válvula que tiene acá en la cabecita para que el líquido no suba en la cabeza, por eso él tiene una válvula ahí Y sinceramente es muy difícil, yo me dedico a las cosas dulces, salgo con mi hijo a vender A él se le hace el sondaje cada cuatro horas porque no puede ir de cuerpo ni tampoco puede hacer pipí Yo lo que estoy necesitando es si la gente por ahí de buen corazón me puede dar una manito para que yo, comprando mis productos Para que yo pueda ir teniendo ya algunos ahorros para cuando llegue el día que tenga que volver al Hospital Nacional de Itagua Para su segunda cirugía Bien, en el día a día él tiene que tomar medicamentos, ¿cómo es el tratamiento del día a día? Mi bebé, gracias a Dios, ahora tiene su medicamento, es simplemente una, como te voy a decir, vitamina lo que él está tomando Pero gracias a Dios ahora estamos bien en ese sentido Y cuando tenga que ir al hospital específicamente, ¿para qué es? ¿Qué atención tienen que darle? Se le está poniendo antibióticos, por día se le estaba poniendo antibióticos, eso le ayuda para que él pueda ir de cuerpo y para que pueda hacer pipí Y este tratamiento, ¿qué costo tiene aproximado? Y los antibióticos están 350 cada 24 horas Y el tema de la cirugía es lo que en realidad no tengo una cantidad exacta porque su primera cirugía costó 10 millones Eso había sido cuando él nació ¿Cuánto más o menos estima que puede llegar? Y según la neufróloga que atiende en San May me dijo que estaría por los 18, 20 por ahí ¿Y ahora? Perdón, eso sin contar los insumos que se necesitan ya sean como la primera vez que necesitamos y lo y demás cosas ¿Y cuándo se tiene que realizar esta intervención, Fernando? Nosotros en realidad ya tendríamos que habernos ido ya en Itagua para que el neurocirujano infantil esté revisando ya Y por motivos justamente, por falta de recursos, es lo que todavía no estoy podiendo ir Bien, con respecto a los productos que usted vende, ¿dónde se le puede encontrar? ¿Qué días? ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con usted para comprar sus productos? O por ahí si quieren ayudar de colaboración también, ¿cómo pueden hacer para contactar con usted? Sí, yo salgo todos los días, sinceramente no tengo un lugar específico porque recorremos Yo le llevo a mi bebé conmigo, con mi hija y con mi hermana, nos vamos por todas partes, recorremos veniendo Tengo pan dulce casero, pastas flolas, facturas, cañoncitos, todo a 15.000, son bien caseros ¿Y usted tiene un número de teléfono que puede decirnos para que podamos compartir y la gente pueda hacerle los pedidos? Sí señor, mi número es 0995-388-356 ¡Suscríbete al canal!